Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, hoy venía a traeros una revisión de una mochila que me han enviado la empresa Bangul también Yo os dejaré un link sobre la empresa y me han mandado esta mochila Estuve viendo los artículos y le pedí que me mandase esta mochila porque me pareció interesantísima Quería comentaros dos cosas, una que es una mochila normal y corriente, de esta de 30 litros, la IPRI Que además es un... me diréis que la calidad... muy bien, muy bien, quería comentaros lo de la calidad Yo me gusta en mi canal sacar productos que la relación calidad-precio se incline al lado de la calidad Y que el precio no sea muy pesado Yo sé que Maxpedition o Hightech o cualquiera de las marcas que hacen mochilas de montaña O de supervivencia o de outdoor, como queréis llamarle Pues hacen mochilas de enorme calidad Pero yo considero, estaré equivocado seguramente, que los precios son elevados Estamos hablando de una mochila de 12 dólares 12 dólares Ahora la iré viendo, ahora voy a pasar a enseñarla porque me llamó la atención Y ya hubiese querido yo tener una mochila por este dinero cuando empecé en este mundo Bien, empecemos Bueno, pues es una mochila típica de 30 litros Con un sistema de toda la vida Lleva las cintas, con unos acolchados en la parte de los hombros Y cierran el pecho por clip No lleva silbato, ni lleva nada Lleva una sujeción para llevarla también en la mano Y luego lleva los compresores, que son los típicos en este tipo de mochila Que es uno a cada lado en la parte de abajo Y para la parte alta, tirando de la cinta esta, comprime la parte alta Lleva tres bolsillos, fundamentales Y luego uno pequeñito Lleva el grande, que me gusta porque... Vamos a soltar un poquito las cintas de compresión Abre totalmente, con lo que facilita mucho la disposición de la mochila Y luego a la hora de atacarla y sacar tus cosas No es muy profunda, pero cabe cantidad de cosas Ahora os he dejado un pequeño vídeo chiquitito De lo que cabe en este bolsillo Echad un plazo ¡Vamos! 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 Lo habéis visto, ¿eh? Cabe un montón de cosas Luego vamos a pasar a hablar del bolsillo intermedio El bolsillo intermedio lleva solo una cremallera Abre también muy bien Y deja, va hasta abajo pero no abre hasta abajo Llega un clasificador en este lado Con una red para que veamos lo que llevamos aquí Y uno un poco más grande En la parte frontal no lleva nada Va forrado con un material plástico Que lo proteja bastante de la lluvia La única pega que tiene es que la cremallera no lleva protección para la lluvia Ahí ya os digo que entraría un poquito de humedad O se mojaría, ¿eh? Bien Ahora también os dejo un pequeño vídeo En el que meto también cosas en la parte del bolsillo medio, ¿eh? Echad un vistazo, ya veréis ¿Qué? 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 No, 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 no Que? Y ya está. Y ya está. Pues el bolsillo medio, tenemos la parte frontal, hay un bolsillo chiquitito y uno un poco más grande. Este es normalmente el clasificador donde lleva las cositas que necesitan más a mano y demás. También lleva un pequeño clasificador como el de la parte de atrás y la parte frontal. La plastificación que os he enseñado. Y ya está. Ahora veis. Sigo, seguimos. Sigo, seguimos. Bien, y finalmente el bolsillo de arriba, para llevarlo, unas gafas, unas llaves, lo que veáis, una navajita, para algo que necesitéis rápido, echar un vistazo. Bien, pues una vez que hemos visto los bolsillos, ya queda hablar de la parte externa, veis que lleva, el sistema MOLI lleva uno largo y unos más cortitos, veis, lleva uno doble y uno sencillo, en dos tiras. Y otra en la parte de arriba, para que llevemos cualquier sistema para MOLI. También lleva las mismas cintas en los laterales, por si queremos llevar un portabotellas, alguna cosa, el material yo le digo, es más blandito que el de ancha, luego al final ya lo veréis. Pero, fijaros en lo que os digo del sistema MOLI, que está muy bien, por si quiere llevar. MOLI. MOLI. Y luego finalmente comentaros el tema de que lleva vel, elötoror en la parte de arriba, por si queréis adaptar algún tipo de parche y demás. Tenéis que tener en cuenta que el frontal, al llevar la cinta, pues ahí no adhiere, con lo que tendréis que poner parches que peguen arriba y abajo. ¿Veis? Porque la parte central, si son pequeñitos, no se adhieren bien. También os he dejado un pequeño ejemplo en este pequeñito vídeo que vais a ver. Mira, ¿habéis visto? Está bastante... a ver si enfoca ahora. Está bastante bien, está muy muy bien. Entonces es una mochila que para una salida media, corta y demás, pues tiene su validez. El cordaje o la cordura no es de tipo este... mil de diez, ni es militar, ni es de esta balística, no. Es una cordura normal y corriente, pero vamos, hace su función, ¿eh? Yo la veo una mochila dura, ¿eh? Maneja de camalleras, quizás le pondría un cordoncito para manejarlas mejor, con el enche bastante grande, va muy bien. No lleva protección, ya os he dicho, no lleva ninguna solapita para protegerla del agua. Está muy bien hecha, es muy cómoda de llevar, ya esta mochila sí la he utilizado, ahora habéis visto que la llené y la utilité. Además lleva también un bolsillo aquí detrás, como todo este tipo de mochilas, o si queréis llevar aquí cualquier tipo de documento, o algo ahí guardado, incluso una camelback si os entra y demás, también estaría bien. Hay bastantes tipos de colores, creo que hay seis u ocho colores, los de siempre, el kaki, el deser, el coyote y sus camuflados. Hay digital y normal. Y ya os digo, yo estuve viendo los productos que tiene porque se ofrecieron a mandarme lo que yo quisiera para enseñarlo. Y me gustó mucho este tipo de mochilas por el precio, sobre todo el precio. Estuve viendo la calidad, a lo mejor no es una mochila para toda la vida, pero es a tener en cuenta. Si estáis empezando y estáis viendo si os va a gustar y esto, y no queréis entrar en muchos gastos iniciales, y queréis ir probando antes de compraros una mochila definitiva, yo la probaría. Porque las medidas y la capacidad que tiene es la misma que pueda tener una Mac Expedition de estas. Es el mismo modelo. De hecho es un clon. Y bueno, comentaros que eso sí lo tengo que decir, que es el aniversario hoy, es el 11 aniversario de la Casa Bangul, que van a hacer una serie de ofertas fantásticas. Ya os pongo unos links de las cosas que están en oferta y que vamos a aprovecharlo, porque tienen precios, ya habéis visto. Yo las cuatro cosas que pido suelen ser por el precio, porque son precios que me llaman la atención. Te imaginas que te van a mandar una porquería y realmente no es una porquería de mochila. Me ha satisfecho. Luego ya veremos. Ya os repito que por 12 euros tampoco podemos pedir que esta mochila nos dure toda la vida. Pero es una mochila muy maja para utilizarla. Yo por este dinero no he visto mochilas en el mercado. Por este dinero. Bien. De esta característica, por supuesto. Mochilas ahí está de 3 euros. Estoy hablando de estas características. Bueno compañeros, pues ya nada más que comentaros. Lo de siempre que nos tenemos que suscribir. Hay que suscribirse para que los canales que os gustan tengan el empuje ese que necesitamos. Las suscripciones en realidad no significan nada. Porque te puedes suscribir y ya no verme nunca más y tal. Más que nada, pues porque cada vez que yo subo un vídeo, pues estéis pendientes a los que os guste y a los que no oye. Tampoco pasa nada. Y darle a like si os gusta para que yo cuando me meto digo, ay, a ver quién ha visto, a ver si lo ha visto alguien aparte de mi mujer y mi hija el vídeo y tal. Pues veo que lo ha visto más gente y tal. Y comentar, sobre todo comentar. Me gusta mucho que me comentéis porque yo intento hacer de este canal un canal muy participativo. Y si me ponéis comentarios, pues soy feliz. Soy feliz. Yo intento contestarlos a todos. Lo que pasa es que no puedo todos los días. Y a lo mejor pasan dos o tres días. Pero vamos, me gusta contestar prácticamente a todos los comentarios. Y qué más deciros. Ya nada más. Que nada. A ser buenos. A disfrutar del monte. Y que ya está. Ya está. Ya se puede salir al monte. Ya no tenemos la excusa. Es que hace calor. No, no, no. Ya podemos salir al monte. Venga, compañeros. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, compañeros. ¡Suscríbete al canal!